68 años tiene Juan Manuel Márquez Medina, de la Jardín Barbuena. Me llama la atención que se dé tanta importancia a la pérdida de 12 jóvenes que son de mala reputación. A ver, a ver, a ver. Mala reputación. Pero eso no se ha comprobado, no existe algo que asevere, que no vale la pena porque son delincuentes, como quiera que sea, son vidas humanas. Claro, nunca fueron enjuiciados por ello, ni acusados, no hay tal. Es posible que algunos estén relacionados con alguien que sí pueda tener una mala reputación, pero lo que se está juzgando es la inseguridad en una zona, se supone, céntrica y exclusiva. Y continúa Juan Manuel Márquez Medina. Me imagino que hay mucho dinero e intereses de por medio. Por otro lado, esa señora Dora se la sabe de todas, todas. Las autoridades la están desperdiciando. Dora es una mentalidad perdida. Amor. Perdida. ¿Hay alguna canción que empiece con perdida? Sí. Perdida te ha llamado la gente. Perdida te ha llamado la gente. Qué bonito, sí. Sin saber que has sufrido con desesperación. Yes, I am. María de los Ángeles Rodríguez de Tlaxcala tiene 56 años. El dejar pasar tanto tiempo genera amnesia en el gobierno. Deja de ser importante. Ahorita están centrados en el caso Jeven o lo que pasa en el Distrito Federal. Sin embargo, hay que recordar las muertas de Juárez, los desaparecidos en San Fernando, los vacacionistas que iban de Michoacán a Guerrero, las muertes de mujeres del Estado de México, entre otras que jamás se han investigado. El que se dice presidente de este país no resolvió nada en el Estado de México y ni resolverá. Pues, hay muchos pendientes para la autoridad en este país, efectivamente. Pero, ahorita, lo que ocupa todos los medios de información es el caso de estos muchachos y yo creo que, al final de cuentas, la verdad tendrá que imponerse en este asunto porque hay mucho de por medio. Y, si se hace un esfuerzo suficiente, durante un tiempo suficiente, se va a resolver, como de lugar. Creo que, independientemente de lo que se hayan dedicado estos muchachos desaparecidos, la gente no está tomando en consideración que un hecho de esa naturaleza puede afectar a sus propios hijos. Que deben de ser unos niños muy inocentes, muy estudiosos, van a la escuela católica, a misa los domingos, pero un día se les ocurre ir a un, como le llaman ahora, un antro, y en cualquier momento los levantan o los matan. Y eso es lo que la gente no está viendo en relación con el caso del Bicentenario, se llama el antro ese. Es un caso inadmisible, un accidente que no se puede admitir. Sí, quienes lo efectuaron no se dieron cuenta de lo que iban a echarse encima. No las autoridades, sino los medios de comunicación, los medios de comunicación que siguen presionando a las autoridades para que den una respuesta concreta. Pero Héctor, no fueron los medios de comunicación, fueron los familiares. Los familiares empezaron todo en la escandalera y los medios nos empezamos a colgar del asunto. Y una vez que ya estábamos adentro, nos interesó porque el asunto es importante. Todo empezó con la llegada de los doce muchachos al heaven. Porque si no, no salen los familiares y no se da el escándalo y no volvemos de esto un botín informativo. Porque a eso hemos llegado. Pero como no nos dan respuestas claras, concretas, entonces todos los medios se han dedicado a meter su cuchara, a ver qué opinan, a ver qué piensan, a ver qué creen. Pero eso va a seguir y se está orillando a las autoridades a trabajar en serio. Sí. Y eso es importante. Sí, 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 presionando para que cumplan con su deber. Mira nada más lo que dice este hombre. Yo entiendo su buena voluntad. Pero me parece absurdo escucharlo. Sobre todo, ¿qué fin, qué respuesta va a encontrar? Es un sacerdote que ofició la misa en honor del Movimiento por la Paz de México, donde estuvieron familiares de los doce desaparecidos en el Haven After Hours. Durante su homilía en la Basílica de Guadalupe, Gonzalo Ituartes, el sacerdote, pidió, exigió al crimen organizado, humanizarse para comprender el dolor humano. Yo creo que está al revés. ¿Cómo se van a humanizar cuando vivieron la inhumanidad del México en que viven? Sí, es un exhorto a alguien sin rostro. Puedes exhortar a una persona que haga una cierta cosa. Dice que en México no se está haciendo la acción concreta para erradicar la violencia. Y expuso que todo viene desde sus raíces. Ah, bueno, pues claro. Pero bueno, se oye bonito, fíjate. Exigir comprender el dolor humano. Además, esa es una cualidad humana. Dicen que la tragedia más violenta de la naturaleza no se compara con lo cruel que puede ser el ser humano, con lo destructivo que puede ser el ser humano. Es una cualidad. La venganza, el sadismo, todo eso son cualidades humanas. El ser humano lobo. ¿Te acuerdas que lo decía el poema ese? Sí. El lobo es el hombre del lobo y por ahí seguía la cosa. Pero no es cualidad, ¿eh? Es característica. Es una característica. No, la cualidad generalmente es algo bueno, algo que genera beneficios. Bueno, para ellos, sí. Para ellos, es su trabajo. Pues sí, que el político es corrupto, bueno, pues es que cuando dice, vamos a mejorar, abusados, primos, hermanos, hijos, parientes, y nos va a ir mucho mejor, vayan agarrando su chapita. Por eso, en beneficio de todos, pero nomás se refiere a su familia y a sus amigos. ¿Recuerdas el lema de Cedillo? ¿Cuál? Bienestar para tu familia. Sí, es cierto.